Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxBarcel28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server Estamos en el apartado 263 Uy, mirenlo a Goku ahí atrás tirando la Kamehameha Estamos en el apartado 263 aquí con Gordon Flon Y como podrán haber leído en el título ídolos, hoy les traigo un plugin llamado Clans ¿Qué vamos a hacer con este plugin? Con el comando barra Clans Lo vamos a ver rápido ahí, perdón Barra Clan Se nos va a desplegar esta lista de comandos Y bueno, los clanes son como alianzas entre jugadores Ya la mayoría de ustedes los conocerá Que una herramienta que nos permite este plugin es crear lo que serían grupos de jugadores Con nuestros amigos, con las personas que tenemos confianza dentro del servidor Para que de esa manera todos estén representados con un prefijo, una insignia Y además entre los miembros del clan no se van a poder hacer daño Se puede habilitar o deshabilitar eso Y también pueden enfrentarse entre diferentes clanes Mientras más grande sea el clan, hagan de cuenta que es un imperio Mayor cantidad de gente tendrá y más poder tendrá el líder de ese clan También la idea es con este plugin generar esas alianzas y esa comunidad fuerte dentro de nuestro servidor Es un plugin muy bueno para aplicarlo en todo lo que sería survival, factions También en cualquier servidor con un lobby que tengan pvp Bueno, las posibilidades son infinitas Y antes de continuar viendo el plugin Quería meter el chivo aquí No se olvide de pasar por DBA Hosting aquí En la descripción van a tener el enlace a la página de DBA Hosting Y también un código de descuento Tendrían un 10% de descuento para todo lo que serían hostings y VPS de Minecraft Cortesía de su creador MaxMarce28 Así que vayan aquí en la descripción Y de paso están apoyando al canal con eso También quería decirles que he estado ausente estas últimas dos semanas Porque me he tomado mis vacaciones Ustedes ya saben que subo videos desde el 2012 Así que ya llevamos varios años Y bueno, me quería tomar una vacaciones libre de todo Así que bueno, por eso estuvieron esos últimos dos videos De estas últimas dos semanas no estuvieron Porque quería realmente relajarme Ok, pero ya estamos de nuevo con todas las pilas Y ahora sí vamos a continuar aquí con Gordin Flones Y vamos a seguir viendo lo que sería el plugin Con el comando barra clan create Le vamos a poner un nombre, por ejemplo Le podríamos poner los Gordin Flones Los Gordin Flones Y le doy a enter Dice que los clanes aquí abajo Es decir, me doy cuenta, siempre fileando Que los clanes solo pueden tener hasta un máximo de 5 letras Ok, o sea que le pondremos clan enchulado Enchu 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, clan enchu, supongamos Es decir que el clan se ha creado Ahora podríamos invitar o un jugador Simplemente poniendo barra clan invite Y el nombre del jugador Supongamos que sea el viejo gamer Y si el viejo gamer está conectado Automáticamente le va a llegar lo que sería la invitación Y ya formaría parte del clan Ya no le podría hacer daño ni nada También podemos aceptar a un jugador Kikkearlo Como verán aquí Kik significa expulsarlo También ver los stats del clan Porque va a ir acumulando kills cada clan Y así se verá cuáles son los clanes más potentes Podrían hacer un scoreboard Un holographic display O un... ¿Cómo es que se llama esto? Con los hologramas Poner ahí el top de kills O el top de clanes Con la mayor cantidad de kills De esa forma se verán cuáles son los clanes más activos También podemos ver lo que sería la base del clan Supongamos que están en survival Podríamos poner el set base Que sería el lugar, el punto Donde todos los jugadores que formen parte de nuestro clan Sería la base, el castillo, el imperio nuestro Nosotros pondríamos en el lugar barra clan set base Y de esa forma lo crearíamos Y luego para teletransportarnos a esa base Simplemente pondríamos barra clan base ¿Ok? Es un plugin muy sencillo Completamente gratuito y compatible Con todas las versiones de Spigot y de Bookit Desde la 1.8 hasta la 1.13 ¿Ok? Que luego que inclusive desde la 1.7 Y bueno, también se puede eliminar el clan Con el comando barra clan Espacio delete Borraríamos nuestro clan Y ver la lista de clanes Con el comando barra clan list Como verán El único clan por ahora Es el mío, el que he creado El de Maxmar628 ¿Ok? O sea, esos son los personajes Que están dentro del clan A eso me refiero Así que es un plugin muy chulo Y sin lugar a dudas Le va a dar un toque único a su servidor Y lo va a hacer destacar de entre los demás ¿Ok? Y aquí con Gordín Floncín Nos vamos a despedir Y bueno ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos en Chulamel Server En Chulamela Network En Chulamel Mini Game Plugin Packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi servidor De Minecraft Les deseo un feliz 2019 Este año que comienza A ponerle pila A concretar sus sueños Chicos Ya saben Los espero también Por el DBA Hosting Aquí el link en la descripción Y el código de descuento También Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Suscribite 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 Comenta y dale like Suscribite 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 Comenta y dale like